Para preparar una rica causa de pollo, lo primero es hacer, lo primero a hacer es lavar la mano. Con los movimientos, movimientos gamer, luego tenemos que dejarlos en una olla, en la olla gamer, y así, hasta lavar toda esta mamada, porque me da una tremenda flojera que todo, y Mateo como es bien vago no va a hacer nada, así hasta que se le rompan los dedos, hasta que, hasta que está la copa, hasta que está su alpapa, Si o no Mateo? Lavarla bien, sin nada, así que quede así impecable, limpia, lista para el horno, para que se caliente con sus hermanas papas y así, y así lavar continuamente, dos kilos de papa. ¿Qué son los dos kilos de papa? Si hijo, ¿Tanto? Dos kilos de papa. ¡Me voy a morir! ¡Dos kilos de papa! ¡Ya cállese los hijos! ¡No! 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 Deja el agarrar tanto la papa, se está excitando demasiado. ¡Ja! ¡Ah! Pero tenemos que lavar la papa aquí. ¡Ja! El papa móvil wey. El papa móvil wey. Se supone que tenemos que lavar, no necesitarlo. La cosa que tenemos que lavar Oye, deja de agarrarlo Dos tiros de papa Papa amarilla para causa Dímelo la señora ¿Me da papa amarilla para causa? ¿Te dice la señora? Señora, me da papaguino Lo malo es que algunos papas Vienen sin manos La primera pasa es agarrar los papas Como ya dijimos hace una hora Llevan 14 minutos de grabación No Todas las papas ¿Por qué sigues grabando? Si ya hace una hora que ya explicamos que tenemos que lavar las papas ¿Y por qué sigues comentando? ¿Tú para qué sigues grabando? ¿Por qué es mi celular? ¡Cobre un par hijo de tu! Es que hervir las papas Papas gamer Con un poco de sal y limón Hay un limón entero adentro Y bueno, una tajada de limón Para darle sabor y sazón Y el ritmo, color y sabor Y ahora aquí Tenemos que cortar zanahoria en pedacitos Solamente que aquí me pase y le hice muy grande Y tenemos que hacerlo un poquito más chiquito Aplicando la técnica ninja Repollo, eso no corté Tenemos que aplicar una técnica aquí Que es este cortar así de la... Se cayó una Te voy coño, no te vas Ya deja de grabar eso, ya cálmate Después pelas las arvejitas Y lo echas en una olla De hecho es un poco de... De hecho es la zanahoria De hecho es la zanahoria que picó Dani Y lo combina así con un momento Con un movimiento sabroso Y ya está Y una vez que las arvejas ya están excitadas Con las zanahorias No, la agradeceré Y ella ya no está haciendo nada Ya, no, la guarde Chas, más zanahoria Total, dos zanahorias Tienen que agarrar la papa gamer Y lavarlo bien No sean asquerosos Muy bien Hasta que salga brillo Tienen que lavarlo bien con las manos ¿Qué mierda? Este fuck Este fuck Es el pequeño delfín que hacía El pequeño delfín que hacía Gracias.